La viudita. Hay jóvenes que al pasar los 20 años se sienten dueños del mundo y de nada les sirven los consejos. Es así que mientras el cuerpo aguanta, le dan como si fuera ajeno. Un muchacho de esta laya era Victorino Suárez, gran amigo de la juerga de la fortuna y de las mujeres. 3. Cierta noche después de haber bebido hasta altas horas de la noche, luego de despedirse de sus amigos, muy alegre se dirigía a su casa por las calles desiertas de esas horas alumbradas solo de trecho en trecho. Por las últimas velas de los faroles públicos, cuando al improviso se le presentó una mujer toda vestida de negro. 4. En la casi completa oscuridad se podía vislumbrar las formas femeninas de la mujer, formas que despertaron al machismo de Victorino, quien se dirigió a la presencia de la apariencia saludándola y dignándose acompañarla a su casa. Pero la mujer permanecía callada, hecho que motivó al hombre a atreverse a abrazarla, pero ni bien hubo realizado el intento sintió que este cuerpo femenino emitía sonidos como chalas de maíz aplastados. 5. Tal fue la reacción del hombre que salió corriendo como alma que lleva el diablo, sin saber cómo llegó a su casa instante en que se le vino una profusa hemorragia nasal y fuertes escalofríos. 6. Nadie quiso creer lo que vio y sintió, pero desde ese día Victorino no volvió a salir de parranda, y si alguna vez se desvelaba buscando a quien lo acompañase hasta la puerta de su casa, que era dos cuadras antes de llegar a San Francisco. 7. Cuenta el vulgo que la vidita se presenta a altas horas de la noche, especialmente aproximadas de los templos que tienen galerías oscuras, también en las calles solitarias y sin luz. Este personaje de leyendas de la vida colonial de Santa Cruz de la Sierra hoy está poco menos que olvidada. La vidita era el fantasma femenino, nadie le podía tocar sin recibir la impresión helada de la muerte. Vagaba con la luna y tenía lo inconfeso de los amores frustrados.